Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Pongan el sabor Grupo Quintana Porque desde el cielo siempre cuidaré de ti mi amor Y aunque ya no esté contigo Vivirás en mi corazón Hoy nada más que curión Quintana Quintana Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia ¡Suscríbete al canal!